Valle de Santiago ocupa el séptimo lugar a nivel estatal en cuanto al número de tomas clandestinas detectadas, principalmente en la zona rural en este municipio. Autoridades municipales han detectado que son cuatro comunidades cercanas a la carretera que conecta Salamanca con Valle de Santiago, donde principalmente se extrae de manera ilícita el combustible. Es por ello que tanto el gobierno local trabaja de manera coordinada a través de operativos con elementos del Ejército Mexicano, mediante la movilización de policías preventivos. El Ejército viene específicamente a dar recorrido sobre lo que es el área de ductos, tenemos el área de lo que es la zona del paso de los ductos. El Ejército está más específicamente pegado a esa parte, en conjunto con seguridad física de Pemex, es lo que principalmente viene a apoyarnos en el municipio. Aunque no precisó el número, el titular de la Dirección de Seguridad Pública comentó que se han realizado detenciones de personas relacionadas con el robo de combustible a los ductos de Pemex. Estamos en el sexto o séptimo lugar a nivel estado en relación a este delito. Ha habido algunas detenciones, hemos estado constantemente trabajando en esa parte porque consideramos un riesgo importante para la sociedad. ¿Alguna zona, qué zona o qué comunidades se han detectado? Principalmente la comunidad de Guantes, Rancho Seco de Guantes, lo que es la comunidad de Garma, la comunidad de La Magdalena, el Armadillo, son principalmente donde hemos detectado algunas tomas. La corporación continúa con los operativos en apoyo a la milicia, así como al personal de seguridad física de la paraestatal. Con información de Fátima Ortiz, Noticieros Televisa.